Max TV Hola amigos, bienvenidos a En la Moda con Olga Dumet En esta ocasión estoy muy contenta de poder presentar a una diseñadora de modas que ha hecho una revolución en el mundo de los tejidos combinados con una inspiración étnica que lleva mucho de nuestra cultura Fernanda Salgado, está enlazada con nosotros desde Quito ¿Cómo estás Fernanda? Hola, mucho gusto de estar con ustedes aquí compartiendo esta linda entrevista muchas gracias Olga por invitarme y felices de poder responder lo que quieran saber sobre mi marca Increíble, cuéntanos sobre tu marca ¿Cuál es el nombre de ella Fernanda? A ver, mi marca se llama Lula Quirey este nombre nace en 2012 bueno, yo ya voy más de 10 años haciendo moda he cambiado varias veces de nombre, de marca pero en 2012 cuando nace mi tercera hija que se llama Luciana realmente fue una inspiración porque yo pensaba como que dejar todo lo de la moda a un lado y dedicarme solo a ser mamá pero no sé con el nacimiento de ella me dio un montón de inspiración para regresar con más fuerza entonces creé este nombre tomando en cuenta el nombre de mi hija mezclándole un poco por ahí con cosas entonces nace Lula Quirey que significa Lula hermosa más o menos así entonces ese nombre me encantó fue algo que pegó que le gustó a la gente entonces se mantuvo y ahora nada que cambió todo el concepto de lo que yo antes hacía y me metí con lo étnico empecé con a investigar tejidos de aquí y eso te hablo desde el 2012 cuando todavía nadie había involucrado este tipo de trabajo artesanal en los diseños entonces al principio fue súper complicado porque todavía la gente no estaba lista no entendía no vendía nada nadie le gustaba porque se sentían como que disfrazados de otavaleños me decían imagínate o sea si fue duro el comienzo claro sí claro me decía por qué por qué haces disfraces de otavaleños por qué por qué haces esa ropa de otavaleño entonces sí fue siquiera unas tres colecciones se me quedaron porque la gente no no estaba lista para eso no entendía no pagaba además porque obviamente sabes que el trabajo artesanal tiene un valor un poquito más alto que es algo hecho a mano único que cuesta más entonces no me fue súper mal pero sin embargo seguí empecé a hacer al principio yo me lancé con una cosa súper fuerte que como te digo fue muy difícil de vender y de sacar luego empecé me di cuenta de que a la gente no le gustaba así tan sentirse tan llamativo con las cosas étnicas entonces empecé a hacer poquito unos laditos por ahí unos detalles chiquitos ahí como que empezó a ir entrando la marca hasta que ahora ya me lanzo nomás eso es lo más importante y también que ya cuentas con más aceptación de parte de la gente de lucir todas estas prendas no es verdad entonces coméntanos esto comprende prendas de moda femenina hay un rango de mujeres a quien está dirigida la marca Lula Kirey a ver mi target va más o menos desde que los 20 25 años hasta 50 tal vez yo tengo clientas desde jovencitas desde chicas de 18 de 20 años hasta señoras de 45 50 años que como que se ponen mi marca obviamente hago prendas que varían desde para que pueda usar una chica un topsito algo descubierto vestidos y algo un poquito más vestidor también como chaquetas cosas así que también puede usar una persona un poquito más grande entonces si hay variedad bastante en la clientela pero digamos que el público fuerte es de 25 a 45 ah ya muy bien coméntanos un poco sobre las fotos que a continuación estamos pasando donde ocurrieron y de que se trata esta colección a ver esa primera colección fue en el runway me parece que en el 2015 o 16 que fue acá en Quito fue la primera vez que yo participaba en esa plataforma lindísima saqué una colección cápsula que fue una mezcla entre sedas estampadas con detalles andinos esos fueron detalles pequeñitos si tú le ves en las fotos los detalles éticos son chiquitos porque todavía como que estábamos introduciendo así la marca en el mercado entonces los detalles todos los detalles que salen en esa colección fueron hechos realmente exclusivamente para mi marca en telar manual 100% entonces es un detalle súper lindo esa foto de ahí es una foto del designer book que fue una colección que es una de las que más me ha gustado porque es una colección que yo utilicé solo jean reciclado más el textil realizado en telar así se ve los detalles en los cinturones y en ciertas partes de la prenda sí es una colección con la que estuve muy contenta porque realmente utilicé nada no fue o sea todos los tejidos la tela de indigo del denim que ven ahí es jean reciclado que fueron pantalones chompas todo lo que encontré porque tú sabes que el denim es un tejido súper súper resistente súper noble que dura mucho entonces hay gente que lo usa y lo utilicé todo fue jean reciclado un trabajo súper súper complicado pero lindo al final claro y acá estamos viendo una falda en seda combinada con algo en terciopelo me parece sí esa es una eso también fue en el runway esa falda es de seda y el top de terciopelo y todo el detalle del cinturón es el hecho en telar en telar cuéntanos esta producción de moda aquí estamos viendo ya colorido con en un pectoral cuéntanos un poco de este top eso fue una producción que hice hace dos años es una es un top que tiene toda la parte del pecho tejido en es un tejido hecho en telar pero está todo desplegado entonces es un trabajo manual súper grande porque aparte construido fue construido primero en el telar y después desplegado para que caiga y tenga eso esa parte linda de frente claro y te decía muy fluido porque al caminar pues me imagino que se ve que hay movimiento acá continúa tu colección de jean y entonces la moda sostenible y de poder reciclar está tan en este momento utilizándose es importantísimo rescatar y que seamos nosotros partidarios de ese proceso de concientización de que una prenda demora casi doscientos doscientos años en descomponerse y maravilloso poder ver estas imágenes sobre tu trabajo sobre todo la combinación del jean aplicado con los textiles si esa esa colección te digo realmente fue una de las que más me han gustado porque fue un trabajo aunque no fue una colección muy comercial porque si eran prendas bastante elaboradas que no mucho aquí bueno yo la vendí yo vendo también mi ropa en una boutique en París que fue que es una boutique donde yo tengo también vendo mi marca y realmente en esa tienda si fue aceptada esta colección más y todo la mandé casi toda la colección la mandé para allá porque porque como que tal vez afuera me he dado cuenta de que han valorado un poco más ese trabajo manual ese trabajo artesanal ahora la gente poco a poco aquí en el Ecuador está empezando a valorar eso de ahí a pagar a darse cuenta del trabajo manual pero pero como te digo esa colección casi totalmente la mandé afuera y y me ha ido súper bien aquí me costó un poquito más pero pero también ha tenido aceptación por supuesto y estamos viendo imágenes que van corriendo sobre producciones de moda que has tenido sobre todo qué te inspira al crear todas estas líneas a ver bueno yo cada temporada trato más o menos de renovar mis colecciones cada tres cuatro meses y cada temporada busco una nueva inspiración a veces me inspiro en las en los en los paisajes otras veces en los mismos tejidos en los colores diferente inspiración es la que llega pero me encanta trabajar yo trabajo con una con una comunidad de artesanos de la sierra del norte del país entonces nosotros nos reunimos cada cierto tiempo a conversar de nuevas texturas de nuevos colores miro también las tendencias para obviamente ir a la par con lo que está de moda con lo que la gente está buscando con lo que quieren ponerse me encanta combinar telas de moda con la parte del trabajo artesanal mezclo mucho texturas me encanta que mi marca sea súper ecléctica mezclo colores mezclo texturas me parece que este tejido artesanal el que yo hago con esta comunidad en telar es súper versátil como para mezclarse con colores y con cosas con texturas esta una la casi la última colección la 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 que la que la de los hace tres meses esa colección la hice en terciopelo estampado en una en un terciopelo estampado mezclado con esos con esos tejidos entonces quedaron unas prendas realmente espectaculares así podemos verlos bueno te voy a invitar a un corte muy breve así que vamos a seguir en conversación sobre este tema y otros que nos quieras compartir en un momentito más el agua potable es indispensable para la vida de todos por eso en interagua no solo hacemos el tratamiento sino que realizamos un proceso de producción altamente calificado con todos los controles y mediciones necesarios en nuestro laboratorio de calidad acreditado y certificado bajo la norma ISO 17025 especialistas especialistas técnicos y equipos de última tecnología trabajan 24 horas al día para verificar la calidad del agua en su captación en el río Daule durante la potabilización y también en las redes de la ciudad en la distribución mensualmente realizamos mensualmente realizamos alrededor de 10.000 análisis físico-químicos y microbiológicos lo cual nos permite garantizar que el agua potable que está llegando a cada uno de los hogares de la ciudad de Guayaquil cumple con todos los parámetros que nos exigen las normas nacionales e internacionales estas mediciones y análisis permanentes sustentan nuestro proceso de producción y la tranquilidad y salud de toda la ciudad interagua que todo fluya Hola amigos esta es una invitación para nuestro nuevo espacio Hablemos de y de qué vamos a hablar de la familia, de gastronomía, de cultura, de modales, de salud y muchos otros temas más de interés para usted Nos encontraremos cada miércoles a las 16 horas aquí en Max TV Online La planta de tratamiento Pantano Seco para cubrir el noroeste de la ciudad fue visitado por la vicealcaldesa de Guayaquil Doménica Tabaki y en el recorrido se pudo apreciar el funcionamiento del sistema desde la recepción de las aguas del alcantarillado hasta su retorno al cuerpo de recepción ya totalmente libres de contaminación La vicealcaldesa hizo énfasis sobre la importancia y trascendencia de la obra de carácter sanitario Justamente se trata de dar a conocer una obra tan importante para más de 150.000 vecinos de la ciudad de Guayaquil del sector de la costa Usted mencionaba algunos de los barrios de las ciudadelas inclusive que se van a beneficiar Puerto Azul, Bosque de la Costa Portal al Sol, San Eduardo Los Ceibos, Girasol, Renacer, Jardines del Salado la cooperativa 25 de Julio la cooperativa también Virgen del Cisne todas esas familias más de 150.000 vecinos como les digo se van a beneficiar de esta obra Bueno y regresamos con Fernanda Salgado quien nos comentaba sobre las recientes fotos que vimos Fernanda cuéntanos hablábamos de la inspiración La Naturaleza Te Conecta y también conectarte con las artesanas justamente para tener de ellas opiniones con respecto a nuevos colores tendencias ¿Cuántas mujeres integran esta comuna o comunidad a la cual elaboran tus prendas? A ver, no es una comunidad solo de mujeres sino más bien familiar o sea, son familias que trabajan papá, mamá y los hijos entonces tienen sus tallercitos de telar en su propia casa yo les visito les hago visitas y vemos los hilos porque sí o sea, el trabajo artesanal sí es bastante limitado a veces entonces, por ejemplo tenemos reuniones como para ver en qué yo prefiero ver con ellos en qué cosas yo puedo trabajar entonces me dicen tengo estos nuevos colores tengo esta nueva ancho porque al principio yo tenía una limitación que era el ancho de los tejidos entonces no tenía con esta comunidad no se podía hacer por ejemplo como tú vas a una tienda de telas y consigues las telas por metros y así en ancho allá era solamente ellos tenían antes unos telares que podían hacer unas piezas realmente súper finas que yo empecé usando en partes chiquitas de la ropa con el tiempo ellos también han ido invirtiendo porque siempre me dicen usted nos ha dado trabajo entonces vamos a ir qué le parece me va a seguir dando trabajo para yo invertir en otra máquina más grande o poner a ampliar un poquito más de telar y así entonces es un trabajo lindo porque ellos también empiezan a crecer un poquito con su negocio entonces las familias he visto que ellos trabajan mucho en familia entonces con el tiempo hemos ido ampliando un poquito los telares para hacer piezas un poco más anchas entonces yo también veo primero con lo que puedo contar con las cosas con el ancho de la tela con los colores que puedo hemos ido investigando también tipos de hilo porque a veces yo hago vestido me encanta hacer vestidos vestidos largos entonces en los vestidos tal vez se necesita utilizar un tejido un poquito más delicado entonces trabajamos bastante en eso una vez que tenemos ya todo claro arrancamos y también es chévere ver como ellos han ido poco a poco modernizándose digamos porque antes era súper difícil la distancia entonces yo tenía que irme hasta hasta lejísimo del norte tal vez que ellos salgan nos reuníamos y entraba hasta su casa o sea si era súper complicado entonces poco a poco ellos también ahora uno de los artesanos José con el que yo más trabajo él ya tiene Whatsapp y se hizo correo electrónico entonces que bien si ahora es mucho más fácil nos comunicamos le mando fotografías de colores entonces ella revista y así se ha hecho un poco más fácil también la comunicación entonces trabajamos así cada tres meses vamos renovando al principio si no nos entendíamos mucho como digo por la distancia me hacían demasiada cantidad o sea si era complicado ahora poco a poco han sido están mucho más claras trabajamos mucho mejor y estoy súper contenta de verdad de trabajar con ellos te quería preguntar en la colección las piezas son piezas únicas o tienes algún tipo de serie como que lanzas alguna algún tiraje cómo funciona a ver yo las colecciones digamos en el año saco dos colecciones que son importantes y estas colecciones son realmente piezas únicas vestidos y piezas que no se repiten que las hago como para mí son como piezas de arte más o menos ya porque son trajes únicos y especiales y adicional a esto saco dos colecciones como que entre esas dos grandes que son ya que las hago un poquito más en serie que son como ya no piezas donde meto elementos artesanales tan grandes sino en detallitos chiquitos también hago cosas que no tienen elementos artesanales que son ya un poco más comerciales y para gente que no no le gusta usar esas cosas o que quiere otras cosas entonces también hago eso eso lo hago más en serie estas prendas en cambio estas prendas que tienen mucho trabajo artesanal si es algo más exclusivo o sea ya es algo súper que trabajo uno o sea uno uno o dos perfecto y donde se puede conseguir cuéntanos un poco cómo se consigue tu marca en qué espacios y tus redes sociales nos gustaría también que tengas que la gente tenga oportunidad de ver esto en Quito es mi base yo vivo acá entonces yo tengo mi marca ahorita se está vendiendo en una en una boutique que se llama The Designer Society que es una tienda multimarca donde vendemos algunos diseñadores no sólo de Quito sino de varias partes del Ecuador entonces vendo digamos que ese es como que mi punto principal donde la gente me encuentra donde voy a diario hago citas personalizadas atiendo a los clientes y también se vende ahí mi marca esto es en Cumbaya en Quito hay otra tienda que se llama es la boutique de Valeria Basante donde también ella me ha dado un espacio para vender mi marca ahí también la pueden encontrar esto está en la 6 de diciembre al lado del hotel Acros es otro punto de venta de mi marca y afuera mando a la boutique ecuatoriana que está ubicada en París esos son los tres puntos de venta que tengo que tengo para mi marca y en proyectos que tengas a corto plazo cuéntanos que viene de la marca a continuación estoy trabajando en una línea un poco más comercial justamente por ese hecho de que a veces las piezas que yo hago no cumplen no complacen a todas las tallas y a toda la gente que tal vez quisiera adquirir mis prendas entonces estoy trabajando de una manera como un poquito ampliar esas esas brechas esas limitaciones entonces estoy trabajando justamente ahorita en una colección un poco más comercial con un poco más de variedad de tallas igual voy a seguir haciendo porque es algo que me apasiona digamos esas piezas únicas y especiales pero el proyecto que se viene para este año es hacerlo hacer la línea un poquito más comercial o sea como unas cápsulas más comerciales que van a salir a lo largo del año quisiera también estar dentro de los planes buscar más puntos de venta en Guayaquil en Manta en la ciudad de Machala también tuve un desfile muy bonito este año allá entonces la gente también está como que interesada en que lleven mi marca o sea varias cositas que tengo en mente para este año próximo que ojalá se den claro y esperamos tenerte aquí en el set próximamente y aprovechando estos proyectos que vienen para el 2019 así que tienes una invitación abierta aquí en el canal y por supuesto seguir en contacto contigo muchas gracias muchas gracias por la invitación y por la apertura con gusto estarles acompañando por allá en algún momento perfecto bueno a todos los televidentes que nos puedan sintonizar en este y en otro de nuestros programas en la moda los invitamos a una nueva programación o emisión muy pronto de nuestros programas de nuestros programas Gracias.